Estudiar en Canadá sigue siendo una grandísima opción. Hoy vamos a platicar sobre por qué vale la pena estudiar una maestría en este país. Y para hablar de esto, estamos aquí con una experta en la materia, Belkis Chang, directora de la agencia educativa AE Travel and Culture. Queremos que nos platiques también sobre la oportunidad de estudiar una maestría y qué ventajas podría traer para venir a Canadá. Los estudiantes pueden venir con sus familias. Tú puedes venir con tu pareja y tu pareja va a obtener un permiso de trabajo. Y digamos que tenemos el PGWP, que fue lo que quitaron para las parejas en los colleges. Y pueden tener así la oportunidad de seguir con su plan de emigrar a Canadá. No necesitan una testation letter. Esa carta es en particular para todos los estudiantes de college, más no de maestría. Los planes de pago. Y bueno, les dan planes de pago por los 16 meses o digamos por los dos años y les ofrecen planes de pago de mil dólares mensuales. Estamos trabajando con la Universidad de Niagara Falls. Están ofreciendo becas que empiezan desde 18 mil dólares en adelante. Podemos brindarles asesoría gratuita a todas las personas que estén viendo este video. Con mucho gusto los puedo ayudar. Expónganme sus casos. Y bueno, estoy para atenderlos.